Por unanimidad, los diputados integrantes de la Comisión de Justicia del Congreso local votaron a favor del dictamen para la designación de José Martín Godoy Castro como Procurador de Justicia del Estado. La legisladora estatal Cristina Portillo Ayala afirmó que le darán un voto de confianza al encargado de despacho de la Procuraduría, quien tomará protesta este jueves en sesión ordinaria. Nosotros al PRD le damos el beneficio de la duda a los esfuerzos del gobierno federal, pero vamos a ser muy críticos en el momento en que se empiecen a hacer alguna actitud diferente a la que se tenían las autoridades actuales y bueno, habló también de la limpia que se va a hacer en la dependencia. Asimismo, la Comisión aprobó la prórroga para la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal, el cual se postergó para el 3 de febrero del 2015 en la región Morelia. Están entrando en un año más el área de Morelia y de Zitácuaro, que es casi la gran mayoría del Estado y lo demás será hasta el 2016. Creemos que los municipios y las regiones más laceradas por los actos ilícitos tendrían que tener un criterio diferente. Cabe destacar que para las regiones de Zamora y Uruapan se prevé la implementación del nuevo sistema penal acusatorio el 3 de agosto del 2015 y el 9 de mayo del 2016 para Patzingán y Lázaro Cárdenas. Con imágenes de Cubier Salmerón, Ferla Cabrera Rojas, SM Noticias.